Para el segundo trimestre del 2023, implementaremos el programa en cuatro estados más, en Chiapas, en Tabasco, en Baja California y en la Ciudad de México, con lo que se incrementarían 8.7 millones de personas, llegaríamos a 40.3 y un 61% de nuestra meta. Están por definirse los estados de Puebla y Aguascalientes, con quienes hemos tenido ya conversaciones, con la gobernadora de Aguascalientes, el gobernador de Puebla y sus equipos, y dos estados que tienen actualmente proceso electoral y que tendremos que esperar el cambio de esa administración para hacer el planteamiento. Hay siete estados en donde se ha manifestado no pasar a la federalización, que son Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, que se mantienen ellos en la atención de la población sin seguridad social. Agradecemos mucho a los gobernadores, Marina del Pilar, al gobernador Rutil Escandón, Carlos Merino, que han tomado esta importante decisión. Al resto de los estados que decidieron quedarse fuera de la federalización y del plan de IMSS-Bienestar, que atenderán a 11.9 millones de personas sin seguridad social, cifra similar a la que actualmente atiende ya el IMSS-Bienestar, se les transferirán sus participaciones como corresponde por ley.